Yeah, Crisler el espadachín, Dejamín, talento a mano armada Un interrogatorio, una tortura, un talento nacional, buscando expresarse Soy culpable, lo admito, pero déjame que hable Señor juez, lo invito a que oiga la conversación que entable Todo empezó cuando solo tenía 15 años, un ritmo llamado rap me hacía sentir extraño Mi latir se aceleraba al sentir el bombo y la caja Y con cada melodía mi alma del cuerpo se escapaba Empecé a escribir lo que vivía y lo que pensaba Y vi que tenía un don y era que las rimas me acompañaban Entendí por qué soñaba con music desde pequeño Y empecé a agarrar cariño y me aferraba más al sueño El barrio es fuerte y vi una salida de escape Me dediqué a la música y me convertí en hip hopper Pero no fue tan fácil escoger esa carrera Porque el talento venezolano tiene mil barreras Vendí estupefaciente porque aún era un estudiante Y hay que pagar horas de grabación cuando se es cantante Kippen aún sigue, no ven, que nadie lo pade Kippen aún sigue, no ven, que nadie Nadie para el caminar del arte Nadie llega aquí para los sueños frustrarte Somate en voz, el babilón farsante Deje tu esa mano armada calentó pa' aniquilarte Pasaban los años y le seguía poniendo esmero Y me ganaba mil oyentes pero nada de dinero Me empapé más en el ámbito y aprendí tantas cosas Hasta la rosa más linda tiene espina venenosa Intenté sacar un disco que había escrito con mi pulso Pero en vez de talento debía poseer recurso Encontré un manager que decía que me ayudaba Mis canciones registraba escondido y me estafaba Conocí un delincuente inteligente sin pistola Agente de radio o comerciante de payola Me dijo tienes talento conquistarás corazones Yo te ayudaré consígueme solo 30 millones Me quedé en chop y descarté sonar en radio Porque ni trabajando dos turnos haría ese salario Humildemente reuní, grabé un video en HD Lo llevé pa' la TV y me pidieron 10 mil por mes Y me lo siguen, muy bien, que nadie lo pare Y me lo siguen, muy bien, que nadie Nadie para el caminar del arte Nadie llega aquí para los sueños frustrarte Somate en buen, a mi lo farsante Que tu esa mano armada calentó pa' aniquilarte Descontento de que no valoren al rapero Y que en los eventos solo le paguen al extranjero Me di cuenta que tenía talento y me faltaba astucia Mi sueño se moría, la mente se me puso sucia Vendría un evento y lo producí ebempre Como siempre traerían artistas internacionales Viarme un secuestro con todo un plan maestro Para asegurar que me dieran cantantes nacionales Dos metales y un par de convives antisociales Capuchas y guantes para que nadie nos señale Intersecto el carro al individuo cuando sale Y le digo baja el vidrio, ¿quieres que el gatillo jale? Llamo al padre que es el dueño de la empresa Y le digo tengo a tu hijo apuntándole en la cabeza Me dice cuánto quieres, pásate por mi oficina Y respondí no quiero real, quiero un show en esa tarima Ya te conté los detalles de este suceso Ahora si quieres maldito méteme preso Que así tus esposas mantengan quietas mis manos Mi voz hará subir el puño de otros venezolanos Put your hands up people in the air Venezuelan ice It's the Check it Chrisley Andesia Do you know we are motherfucker Gryko En el beat Babylon going down Chicken Babylon The Black D.C. Going down Brrrr Buah Baby No Fars Deja Esa mano Armada Calento Aniquilarte ¡Gracias!